del Ministerio de Justicia acordó ayer suspender el traslado de privados de libertad al régimen semi-institucional. La decisión se tomó luego de que Adaptación Social anunciara que ya se cumplió con la orden judicial de bajar el hacinamiento carcelario. Entre mayo del 2014 y mayo del 2016 habían sido trasladadas 5.995 personas al programa semi-institucional. De ellas, según la Dirección General de Adaptación Social, 25 han regresado a prisión por la apertura de una nueva causa judicial, o sea, un 1.9 por ciento de las personas beneficiadas con el régimen. El Ministerio de Justicia y Paz había recibido varias duras críticas de diputados de otros sectores que señalan actos delictivos cometidos por algunas de esas personas liberadas en las últimas semanas. Para hablar sobre ese tema nos acompaña Marco Feoli, viceministro de Justicia, el diputado Marco Vinicius Redondo, diputado del PAC, Fabricio Alvarado, diputado de Restauración Nacional y Mario Redondo, diputado de Alianza Demócrata Cristiana. Bienvenidos y buenos días. Se decide, viceministro, suspender la medida tan defendida por esta cartera. ¿Cuáles son las razones de peso? ¿Cree usted que ya se llegó al límite de lo que sería ese traslado? Gracias. Buenos días, doña Laura. Ahora, habría que aclarar un punto respecto a esto. Lo que se suspendió ayer fue la aplicación de una circular que se emitió para acatar la orden de un juez respecto a un centro penitenciario en concreto, que es el centro Gerardo Rodríguez Echeverría. Desde luego, los traslados a los centros semi-institucionales se mantienen porque así es como funciona un sistema penitenciario. Lo decía aquí la otra vez que viene la entrevista, los regímenes semi-institucionales existen en todo el mundo, en todo el mundo democrático, claro, claro, que eso hay que subrayarlo, que es lo que muchas veces la gente no entiende. Lo que sucede es que como el juez de Alajuela, dado el dramático nivel de hacinamiento que tenía el CAI Gerardo Rodríguez Echeverría, nos ordenó reducirlo a por lo menos un 20% y reubicar a 380 personas, se emite esta circular para, digamos, facilitar el proceso de traslado frente a la violación y a la vulneración de derechos humanos que se estaba dando en ese centro. A eso responde la suspensión. Claro, quizás estamos demasiado acostumbrados a cierta porosidad y nosotros en el Ministerio de Justicia hemos sido absolutamente transparentes de lo que se ha hecho, tanto cuando se han emitido estas circulares como cuando, como en este caso, hemos estimado necesario ya suspenderla porque se ha logrado el objetivo y se ha cumplido la orden. ¿En el Gerardo Rodríguez? Claro, en el Gerardo Rodríguez. ¿Cuánto era el hacinamiento en el Gerardo Rodríguez? Era casi un 70%. ¿Y ya se ha cumplido con solo este traslado? Está más o menos en un 16, 17%. Los estándares internacionales, lo que permiten, de acuerdo a la Cruz Roja Internacional, es un 20%. Entonces, digamos que al menos en ese centro el problema momentáneamente está resuelto porque, bueno, el tema es un tema de fondo de cómo funciona nuestro sistema penal. Pero, bueno, respecto a este centro la medida fue acatada, es lo que corresponde a un Estado de derecho, acatar las órdenes de los jueces y por eso se decidió ya revocar la circular de emergencia extraordinaria tomada para este centro. Respecto de los otros, ¿se mantiene la política dispuesta por justicia en ese sentido? Es que, claro, no se puede no hacer porque así es como funciona el sistema penitenciario. En esto el problema ha sido es que se ha generado una enorme tergiversación favorecida, tengo que decirlo, por algunos sectores políticos que han sido irresponsables con este tema y también por alguna prensa que ha tergiversado lo que ha hecho justicia, porque lo que se ha hecho creer es que el sistema semi-institucional nos lo inventamos doña Cecilia y yo, y eso es falso, eso funciona desde la década de los 70 en Costa Rica. Dada la crisis que tenemos, pues bueno, se aceleraron algunos traslados porque es insostenible en un estado de derecho, temer a las personas como las teníamos al iniciar nosotros nuestra gestión. Don Fabricio Alvarado, ¿cuál es su opinión? Bueno, ustedes han estrenado tanto el diputado Fabricio Alvarado como el diputado Mario Redondo su oposición a esta propuesta. Lo decía muy bien ahora el viceministro, se ha acelerado debido a la situación de hacinamiento en las cárceles. ¿Siguen manteniendo esa posición Mario Redondo y Fabricio Alvarado? Bueno, yo en primera instancia debo decir que entiendo perfectamente, recuerde que mi fuente cuando entre el 99 y el 2009 tuve que estar del otro lado de la moneda, por decirlo así, como periodista, me tocó estar muy de cerca con este tema y tengo claridad sobre el problema de hacinamiento que tienen las cárceles desde hace muchos años y además sobre este sistema de medidas alternativas que me parece valioso y que inclusive creo yo debe ser revisado en la generalidad del sistema penitenciario costarricense porque realmente creo que de alguna manera también es parte responsabilidad del sistema judicial. Cuando enviamos a la cárcel personas que de pronto podrían haber sido enviadas desde el principio a un sistema de medidas alternativas. Sin embargo, y obviamente encuentro una contradicción en este tema que obviamente aquí don Marco o los dos marcos que tenemos acá pueden aclararnos, en el sentido de que pues por un lado se habla de la posibilidad hace algunas semanas o hace algunos días de la posibilidad de que se detuviera para detener la reincidencia, es decir, que si se mantenía la reincidencia se iban a detener la liberación de estos reos o el traslado al sistema de medidas alternativas, pero por otro lado ahora se dice que es porque se redujo. Entonces, aquí es donde tiene que quedar claro a los ciudadanos. Yo lo que creo es que lamentablemente, más allá de que se señale a gente, como lo hace don Marco que pues dice que los sectores políticos hemos levantado la voz. Algunos. Bueno, no, está bien, pero en este caso particular yo he tratado de ser responsable en el sentido de señalar que el problema es el sentimiento de inseguridad que se genera en la población costarricense y el problema es que no podemos menospreciar a las víctimas que hasta hace un tiempo no eran víctimas y se convirtieron en víctimas de personas que salen del sistema penitenciario, salen de estar en una cárcel para este sistema de medidas alternativas y reinciden. Personas que no estaban en la lista de víctimas y ahora sí están en la lista de víctimas, como el niño de ocho años que fue violado, como la mujer que recién se había mejorado que también fue violada y otros más que han sido asaltados y que lamentablemente ahora forman parte de una lista de víctimas a raíz de personas que no lamentablemente supieron manejar la posibilidad de estar en la calle ahora y pues fueron reincidentes. Entonces ahí es donde se genera ese sentimiento de inseguridad porque los medios de comunicación hablan de los casos y dicen esta persona estaba con medidas alternativas y reincide, comete un delito. Entonces, a ver, me parece que es lógica la reacción del pueblo de sentirse insegura ante una situación en la que independientemente de la cantidad de personas que hayan reincidido pues se da el caso y son nuevas víctimas que no debieron estar en la lista de víctimas. No, pero es que no es independientemente, sí es importante esa diferencia porque de lo que se habla es de los 26 casos de personas que reinciden y que como este es un estado que funciona y funciona razonablemente regresan a la cárcel y se les sale una causa judicial. Pero de lo que no se habla es de las 1.400 y resto de personas que han logrado salir de los centros institucionales para pasar a los institucionales y que están llevando una vida conforme a las normas. Y yo tengo claro que hay personas que merecen la oportunidad, eso sí. Pero entonces no podemos generalizar, Fabricio. No, es que no estamos generalizando. Cuando uno subraya solamente el caso negativo, está subrayando únicamente eso y está olvidando la gente que sí lo hace bien. Pero ¿qué le decimos a las nuevas víctimas entonces? ¿Cómo no generar ese sentimiento negativo en la gente? La única forma de que no hubiera víctimas. ¿Y qué pasó con los estudios de estas personas? ¿A qué falló? La gran pregunta que se hace es ¿qué falló en el sistema judicial o en el sistema penitenciario, específicamente en el Ministerio de Justicia? ¿Qué falló? ¿Quién falló? De todos los que tuvieron que hacer estudios para darle el beneficio a estas personas, ¿quién falló para no haber podido determinar que estas personas tenían posibilidades de salir a la justicia? ¿Quién falló? Esa misma pregunta se la hace Mario Redondo. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo creo que lo irresponsable aquí ha sido la actitud del Ministerio de Justicia y de la falta de una política criminal inteligente para evitarle lo que están viviendo los costarricenses. Los costarricenses están viviendo, y usted piensa en función de esas personas, pero no se pone en lugar, de un montón de gente que vive hoy en las calles, que vive en los barrios, que vive atemorizada con niños que no pueden salir en la noche, porque los privados de libertad ahora, señor Pioli, los privados de libertad son un montón de familias de bien que no pueden salir porque están ahora ante la liberación de delincuentes habituales, presa de una serie de cuestiones que no les permiten vivir en paz. Y déjeme explicarle varios casos. Sí, por favor. Usted se preocupa muchísimo por eso. Porque a mí me obligación… Se olvida, se olvida, y si me deja hablar, por favor, porque por lo que veo, usted habla… Igual no señale porque es desagradable que lo haga. A usted le gusta que lo escuchen cuando está hablando, pero no le gusta escuchar cuando los otros están hablando. Pero lo escuchamos siempre. Demostración de que usted es una persona imprudente y que esa misma imprudencia se refleja en sus actuaciones. Y déjeme decirle claramente, yo vengo a hablarle aquí por comunidades con las que me he reunido, que sienten que hoy hay más impunidad, que sienten que se ha empoderado a los delincuentes, quienes ahora ven una enorme facilidad para cometer delitos. ¿Usted sabe cuánto cuesta detener a un ladrón, a una persona, a un delincuente en este país? Cuesta muchísimo. Mire, yo soy abogado, he llevado procesos penales. Y aquí, para lograr detener a una persona de esas que le andan robando la paz a barrios enteros, a familias enteras, que cobran viajes a la entrada de una urbanización, que hacen de las suyas, les cuesta una eternidad. Y ustedes lo que están haciendo es desmotivar a nuestros policías, tanto judiciales como administrativos con quienes me he reunido, y se sienten ahora desmotivados, porque toda la tarea que hacen, al fin de cuentas se ve frustrada, no solamente por un sistema penal al que ustedes no han propuesto reformas sustanciales para tratar de liberar o de solventar el problema de impunidad que el pueblo siente, sino también de ahí. Ahora están los que logran condenar, que son los menos, los están liberando. Y eso definitivamente causa en la población un enorme desazón y un sentimiento de frustración enorme que los que se están viviendo. Yo le quiero decir, por cada uno de esos que lograron volver a agarrar, le aseguro que hay otros cuantos que no han agarrado todavía… Es que eso es una irresponsabilidad. No, 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 mire, se lo digo porque ha hablado con policías. Y si me deja hablar, señor, si me deja hablar, por favor. Porque, en serio, ¿cómo pretende usted dirigir un ministerio con esa arrogancia, no dejando hablar a los demás? Pero entonces no diga cosas que no son ciertas, porque es irresponsable. Bueno, no, no, mire, no es cierto. Yo me he reunido con autoridades de policía, de policía administrativa y de policía judicial. Tengo nombres de delincuentes que han sido detenidos y que han sido liberados. Y se los puedo dar, se los puedo dar a la ministra, etcétera. ¿De igual lo he hecho ya? En ese sentido… No, no, ya lo hice. ¿Usted cree que yo soy un irresponsable que anda facilitándole las cosas a los delincuentes? En este tema sí lo ha sido. ¿Usted cree que yo soy un irresponsable que le facilite las cosas a los delincuentes? No, señor, yo estoy aquí representando a la gente, a la gente que algunos funcionarios irresponsables están en la ciudad protegida. En este tema lo ha sido. Marco, inicio redondo. De mucho. Bueno, yo creo que este tema se da para tratar de sacar un poquito las banderas y hacer mayor efusión y todo este asunto que a veces le gusta mucho al político y al ciudadano, que le encanta este tipo de prácticas. Y yo creo que es importante que también la ciudadanía sepa de que estas medidas no son las únicas que ha tomado el ministerio. Esto lo ha tenido que hacer justamente por el nivel de hacinamiento en el que está y el nivel de deterioro en la infraestructura carcelaria que había venido desde antes, que no creó este gobierno. Por ejemplo, a mí me llama poderosamente la atención cuando se inaugura en Pocosí, hace como seis semanas, hace como seis semanas se inaugura un módulo en donde hay espacios para cien reclusos y eso nadie lo publicita, nadie lo hace ver. Todo el mundo lo esconde, pareciera. ¿Por qué? Porque lo único que genera noticia es este tipo de prácticas que desafortunadamente no es lo único que está trabajando el ministerio. Cuando hablamos, por ejemplo, de los 400 espacios que estaban por construirse, que al final no fue por culpa del ministerio que no se han terminado de construir, sino que más bien fue por la empresa que al final dejó votado la construcción. Pero hay una acción directa, totalmente asertiva de parte del ministerio para tratar de resolver ese tema. Ni tampoco se estaba hablando de las unidades productivas que ya se están empezando a construir con el crédito del BID, que también lleva un proceso, pero tampoco se dice de que en Liberia es donde el alcalde se opuso, en donde ya se tenía prácticamente para dar inicio un proceso de construcción con una de esas unidades productivas y hay un alcalde que dice yo no quiero la cárcel aquí. ¿Por qué? Porque estoy en un proceso electoral y no me interesa de que la gente vaya a tener una cárcel porque eso me puede afectar desde el punto de vista de los votos en febrero. Entonces, eso tampoco se menciona acá. Ahora, cuando en verdad el ministerio ha tenido que ver esto con la óptica más que de resolver el problema del asignamiento puntual obligado por los requerimientos judiciales. Hay acciones concretas que se están tomando en esta vía, pero también hay otros temas que nosotros debemos de tomar en cuenta y sobre todo los que estamos en posibilidad de crear decisiones. Aquí no debemos de pensar única y exclusivamente en la ejecución de la pena desde el punto de vista carcelario. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo al llevar mucha gente de esta a las cárceles, a alguien que por haberse robado unas picaritas se le lleva y se le condena en las cárceles, lo que estamos haciendo es convirtiendo a esas personas en un educando de algo que nosotros hemos venido criticando, que es la criminalidad. Sí, porque lamentablemente, a ver, lamentablemente tenemos que ser claros en una cosa, las cárceles no son una garantía de que las personas se van a componer dentro de la cárcel. Precisamente en la cárcel hay unos que entran, no siendo tan malos, por decirlo así, y salen prácticamente educados. Totalmente aprendidos, graduados hasta contigo. Y los que ya entran siendo malos salen peor cuando salen. Pero aquí hay algo que es importante mencionar y yo quiero en este sentido que tratemos de ser bien ecuánimes. Porque, por ejemplo, precisamente aquí está el diputado Mario Redondo que denunciaba un día de estos en el plenario que el Ministerio de Justicia paga 3.900 millones, fue el dato que usted dio, me parece, compañero Redondo, en consultorías, cuando precisamente el partido que hoy está en el gobierno, siendo oposición, criticó a más no poder las consultorías. Pregunto, ¿no podría ese dinero ser utilizado para nuevas cárceles? Si se están abriendo nuevos módulos, ¿por qué no utilizar esos nuevos módulos para trasladar a esos lugares algunos de estos reos? ¿Y por qué no entonces hablar con los diputados? ¿Y por qué no aprobar? Permítame, compañero, permítame. ¿Por qué no hablar? ¿Por qué no acercarse a los diputados y hablar de un presupuesto extraordinario, como lo planteé yo precisamente en estos días? Un presupuesto extraordinario, si fuera necesario, estoy seguro que la mayoría estaríamos de acuerdo para la construcción de una nueva cárcel que reúna, más que una liberación. Claro, esos datos no son ciertos, Fabricio, pero en todo caso yo quiero decir algo. Los 3.900 millones en consultorías más redondos. Bueno, de eso a lo que se refirió el señor Redondo fue al préstamo del BID, que fue un préstamo por 132 millones. Ese préstamo, que es un programa para prevenir la violencia, ya tiene un 75% comprometido y un 27% que está ejecutado. De esos 132 millones se están construyendo 11 delegaciones policiales, 7 centros cívicos y además 3 unidades productivas. Don Mario nos decía un día a través de Twitter que tendríamos que usar toda esta plata para hacer cárceles. Miren, me hizo mucha gracia porque justamente estaba leyendo en esos días una entrevista que le hacen a una jueza de vigilancia penitenciaria que decía, española, el gran descubrimiento del siglo XX es que la pena es inútil, porque la pena tiene que estar reservada para los casos más graves. Costa Rica ha metido indiscriminadamente gente a la cárcel. Hemos pasado de tener una tasa de prisionalización de 110 personas por cada 100 mil habitantes a 351. Hace pocos días salió un índice de paz global en el que Costa Rica, que sigue teniendo una puntuación, digamos, muy alta, baja un nivel. Y una de las variables que se utiliza es justamente la tasa de prisionalización. Tener tasas de prisionalización como las que tenemos nosotros, que son de las cuatro más altas de América Latina, es un problema. Y esto no es porque el país sea más malo ni porque la gente sea más mala. Las medidas que ha tomado el Ministerio de Justicia han sido felicitadas, entre otros, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo sé que a usted la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no es que le dan demasiada importancia, pero quienes creemos en un Estado de Derecho y en la Defensa de los Derechos Humanos sabemos que ese tipo de instancias saben lo que dicen sobre estos temas porque los conocen a profundidad. Nosotros hemos tomado medidas responsables y hemos tomado medidas que además han sido exitosas porque lo que no se puede pasar por alto es que los niveles de reincidencia son bajísimos. A mí no me parece para nada serio venir y decir aquí, mire, es que yo he hablado con la policía, yo he hablado con esta gente y creo que lo que ustedes están diciendo no es falso. O nos dan los datos, o esto es una irresponsabilidad, nuestros datos que están corroborados por los estadísticos del Ministerio de Justicia, por la gente que hace estos trabajos, lo que nos dice es que menos del 2% de las personas que fueron reubicadas por las medidas extraordinarias de justicia han reincidido. Si alguien tiene otro dato, pues que nos lo diga. María Rodríguez, ¿tiene otro dato? Yo le quiero decir el dato de lo que vive la gente. El juicio de la gente ha sido clarísimo y se lo voy a decir con las vivencias. Yo lo invito a usted a que vaya a varias comunidades conmigo y que me acompañe y que hable con los vecinos y escuche la posición de los vecinos que se han convertido en los privados de libertad que ahora no pueden salir, porque definitivamente, y aquí le voy a decir, no hay una política criminal clara en este particular. Y ustedes están pretendiendo imponer una nueva visión procesal penal o penal, etcétera, por las vías de hecho. Si en lugar de hacerlo a través de reformas legales, puntuales, lo están pretendiendo hacer por las vías de hecho, liberando a la gente de esta manera. Usted tiene derecho a pensar que la gente no debe ser sancionada por X, Y o Z o no debería haber pena de prisión. Está en todo el derecho de pensar eso, pero usted no lo puede hacer violentando la ley. Y lo que ha venido haciendo es violentar la ley. No se ha violentado la ley. No se ha violentado la ley. Usted viene tácitamente a pretender… Bueno, ¿qué señor más malcriado este, la verdad? Claro, pero es que no me diga que yo incumbo la ley. Yo lo escuché, señor. Yo lo escuché cuando usted habló. ¿Usted cree que con esa prudencia que usted tiene para manejarse va a manejar un tema tan serio? Imprudente decir que fertilización de un vitro es una licencia para matar en millones. Eso sí que es una imprudencia. No podemos, no podemos manejar un debate así. No podemos manejar un debate serio así. No podemos bajarle la altura al debate, sinceramente. Mire, aquí hay algo que está claro. Hasta le tiemblen las manos. Hay algo que está claro. Tenemos que manejar, si queremos ser parte de un debate, tenemos que mantener la altura del debate. Si queremos hablar de fertilización in vitro, vengamos y hablemos en otro debate. Aquí estamos hablando de un tema serio, de un tema que tiene la gente afectada. Y perdóneme, esto no son solo estadísticas. Vaya, dele las estadísticas a la familia del niño que fue violado, un niño de ocho años por un reincidente. Algo está fallando. Ciertamente hay gente que no debería estar en la cárcel, que podría estar precisamente cumpliendo con medidas alternativas. Pero hay gente que tiene que estar en la cárcel. Y el problema es cuando el enfoque es solo uno. El problema es cuando usted se enfoca solamente en los privados de libertad y no piensa en esas familias que están siendo afectadas y que hoy, como lo dije al principio, lo repito, hoy forman parte de una lista de víctimas cuando hace dos meses, cuando hace tres meses no eran parte de esa lista. Fabricio, pero aquí hay algo que a mí me preocupa. Para que termine nada más un minutito. Mario Hernández y algo de inicio. Hay algo que a mí me preocupa con respecto a la visión que se da sobre este tema. También las personas que son privadas de libertad son personas que tienen derechos. Y yo creo que en algún momento da la impresión de que desde el momento en que una persona entra a un penal no debiera de salir. En lo absoluto. Y eso a mí me preocupa. No, no, es que si vemos la manera en que se generan las manifestaciones, da a entender esa posición de que el momento de que una persona es condenada y entra a la cárcel, a partir de ese momento no tendrá derecho a la reincidencia. Esa es la visión de Mario Hernández. Digo, no tendrá derecho a la reivindicación. Por supuesto que no. Nosotros lo que estamos diciendo acá es que no se vale dejar a la gente atada de manos con la policía en estas circunstancias. Tenemos, repito, nuestro proceso penal en este momento tiene serias falencias que facilitan la impunidad, detener a un delincuente cuesta mucho, porque la gente ya no quiere servir de testigo. Porque, mire, conozco miles de personas que dicen, mire, esta persona anda asaltando, anda vendiendo droga, anda haciendo de las suyas, pero yo no lo denuncio. Lo acusan, le avisan a la policía, pero no se animan a denunciarlo por temor a las represalias, porque estos son grupos que se han ido haciendo más poderosos en muchas comunidades y estamos envalentonándolos, estamos permitiendo que se consoliden y Dios no lo quiera. Pero así como vamos con esta política criminal que está desarrollando este gobierno, vamos camino a que estos grupos vendedores de drogas se consoliden y se conviertan en carteles mucho más peligrosos en el país. Ya hay comunidades, ya hay comunidades, muchas, que han perdido la paz. Segundo, sobre el crédito. Es cierto que hay personas ahí que ganan cinco millones y medio de colones al mes en consultorías. Bueno, pero lo hay, pero lo hay. Y hay varios que ganan casi cinco… Bueno, es que este señor no deja hablar, la verdad. Un momentito, don Marco. Hay varios que ganan casi cinco millones de colones al mes. Hay un pago de 35 mil dólares en una… Mire, señor, es un documento que me mandaron ustedes del Ministerio de Justicia. ¿A usted le parece que no estaba denunciando? Yo lo denuncié, señor, en plenaria. ¿A el Ministerio Público? ¿A el Ministerio Público? Revíselo. No, no. ¿Por qué al Ministerio Público? ¿Quién está diciendo que es un delito? ¿Quién está diciendo que es un delito? Estoy diciendo que están despilfarrando el dinero. No, eso no es cierto. Y que teniendo la… Sí, claro, pagar cinco millones y medio de colones a una persona o 35 mil dólares a un consultor para que les haga estadísticas. Por Dios, con 35 mil dólares reparan varias celdas y permiten que los que están hacinados puedan vivir más dignamente, tengan una colchoneta o una cama mejor que la que tienen hoy en día, pero están despilfarrando el dinero. Tenemos un presupuesto extraordinario en este momento en la Asamblea Legislativa. Si esta fuera una prioridad del gobierno del hacinamiento, ahí irían varios miles de millones para solventar el problema del hacinamiento, pero no los van, no los van porque esto no es una prioridad para ellos. Ya yo le expliqué a don Mario en una carta que parece que no la leyó, que el Banco Interamericano de Desarrollo… Vea, usted no me vuelva a faltar el respeto, señor, porque usted es un irrespetuoso y si quiere, si quiere debatir, hágalo sin ofender, hágalo sin ofender, porque por lo visto usted es incapaz de hablar. Bueno, yo sinceramente creo que la posición de los dos… Yo creo que la posición de los dos es igual, no hay diferencia. No, no, yo no lo… Porque hay algo muy claro, donde uno no quiere, dos no pelean, donde uno no quiere, dos no pelean. Y más bien, lo que estás es aprovechando para poder tratar de hacer esto, una charanga en vez de un centro de discusión, como decía ahora Fabricio, que en eso yo apoyo. Es importante darle calidad al debate. ¿Y por qué es importante? Porque resulta ser de que hay cosas que también hay que ponerlas en su dimensión. Ahora, Domario habla y critica la parte de las estadísticas y antes dijo de que no había una política criminal. ¿Cómo se puede hacer una política criminal si no se tiene información? ¿Y cómo se crea la información si no se tiene estadística? Esas son las cosas que dentro del manejo populista, que se tira a la gente y es lo que más cala, que eso es lo más triste y lo más doloroso, en donde la parte técnica pareciera de que desaparece del escenario y es lo que hace que al final la percepción, que la percepción es lo que la gente siente, pero lo que la gente siente por lo que en su entorno macro logra ver y qué es lo que estamos posicionando en los medios de comunicación, qué es lo que estamos posicionando en este tipo de debates, en donde lo que importa más es el elemento populista, cómo se creó todo este nivel de criminalidad o más bien de penalidad tan grande que tenemos en Costa Rica, porque resulta ser de que el político sintió en un caldo de cultivo para poder alcanzar buenos votos y buenos réditos electorales, el poder incrementar las penas hasta decir basta, el que más penas propone es al que más se le aplaude y no estamos atendiendo con eso la realidad de la criminalidad, para poder atender la criminalidad hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta, no simplemente pensar en las cárceles, no simplemente pensar en que la impunidad como lo hemos hablado, sino que efectivamente hay que entrelazar muchas realidades, pero desafortunadamente a la hora de pretender generar todos esos procesos de transformación, lo que sale a la luz pública es lo que se ve como negativo, pero no se ven los aciertos ni se ven las cosas positivas. Por ejemplo, nadie ha hablado del proyecto de ley de ejecución de la pena, por ejemplo. O el de la proporcionalidad de las penas de la diputada. Correcto, o el de proporcionalidad de las penas. Estamos mandando a gente por una picarita a convertirse en un estudiante de la escuela del crimen. Claro. Bueno, en ese sentido, claro, los proyectos de ley se están estudiando, no se puede decir que no se ha hablado, claro, los medios han hablado de ese proyecto de ley, los proyectos de ley como todos están en este caso en sus respectivas comisiones, pero yo quiero enfocarme en dos cosas. No sé, está claro. Se está llevando la discusión a un término populista, dice Marco Vinicius Redondo. Absolutamente falso. A ver. Nosotros hemos dado datos, nosotros llamamos a la Asamblea Legislativa una interpelación a la ministra de Justicia y al ministro de Seguridad Pública, porque recordemos que el primero que se puso a la medida fue el ministro de Seguridad Pública. Así es. Él fue el primero, los llamamos a una interpelación al plenario y en el plenario documento se mandó, nosotros hicimos una serie de preguntas. Cuando nosotros referimos acá a lo que están gastando en el crédito del BID en consultoría, lo hacemos con datos reales. Eso se puede cambiar, digamos, los datos en torno a consultorías y demás fines que tiene un préstamo del BID, recuerdo cuando se debatió sobre este tema durante la administración chinchilla, esos fines se pueden cambiar. Nosotros tenemos, doña Laura… Deben cambiar, ¿qué piensan? Ahora, recuerde, perdón, recuerde que ese préstamo lo pagamos todos, ¿verdad? Lo pagamos los costarricenses también. Entonces, si tanto se criticó en el pasado el tema de las consultorías, yo pienso que en este sentido este gobierno sí debería ser, y lo hemos dicho desde el principio, sí debería ser congruente con lo que ha sido la política del PAC durante años. Nosotros tenemos 34 personas que son funcionarios del Ministerio de Justicia trabajando en la unidad ejecutora de este proyecto, y de esas 34, solo 20 personas son, digamos, especialistas en áreas que a veces son realmente muy técnicas. Las consultorías que se han hecho han sido absolutamente necesarias y han sido además avaladas por el BID. Esto no es una cosa antojadiza, con esto no se festina, y se ha pagado lo que se ha tenido que pagar. Lo cierto es que en este momento hay tres unidades productivas en marcha que tienen un costo de 60 millones de dólares, que además se tienen que llenar con 600 funcionarios, porque claro, es que es muy fácil decir, construyan cárceles, construyan cárceles, cuando se sabe que esa no es en todo caso la solución, y porque además es muy caro hacerlo. Y quiero decir el siguiente dato, y que es lo que a mí me parece que es fundamental que la gente entienda. Todas las sociedades democráticas tienen sistemas penitenciarios progresivos. Le pongo este ejemplo. Hace unos años en España hubo una enorme polémica por lo que se llamaba la doctrina parón, que era que el Tribunal Supremo Español había prohibido que para los etarras hubiera beneficios penitenciarios. Esto fue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les dijo, no, no, esto no se puede, porque cualquier persona tiene derecho, porque esa es la grandeza de un Estado de derecho, a que la ejecución de su pena sea progresiva. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. El otro día me encontré con la expresidenta Laura Chinchilla, que además fue ministra de Justicia, que me dijo algo, y doña Laura no es sospechosa para nada de ser condescendiente con el gobierno. Ha habido pocas ministras con el rigor de Cecilia Sánchez en el Ministerio de Justicia, porque es una persona que ha estado dedicada a este tema y que lo conoce. Yo no opinaría sobre cosas que no sé, pero creo que doña Cecilia, y en esto tengo que decirlo, yo también tengo muchísimos años, tenemos muchísimos años trabajando en esto, dedicado desde la academia y desde el ejercicio profesional a entender el sistema penal. Las respuestas que se han dado han sido las respuestas más serias y las respuestas más responsables. Y lo más importante, los niveles de efectividad han sido exitosos. Los niveles de efectividad. Nos quedamos con esa frase, vamos con los comentarios. Mario Redondo, para que haga la réplica, dice Federico Figueroa, vamos a ver si tenemos ya los comentarios en pantalla. El proceso para soltar antes de tiempo debe ser más riguroso que el proceso para meterlo a la cárcel, eso dice Federico Figueroa. Igual. Lunática dice, en todo caso el sistema penitenciario no garantiza que no reincidan, aunque cumplan la condena, eso no lo dicen los diputados, eso nos dice Lunática. Nadina dice, no hay sistema penitenciario que sea infalible y que tenga un 100 por ciento de reinserción y éxito, no sean más papistas que el papa. Varo nos comenta esta mañana, nadie está en contra del beneficio que dan algunos privados, lo que se percibe es que no lo hacen con estudios serios. Y nos dice Mario Herrera, los diputados representan a todos los ciudadanos, incluso a los privados, temporalmente de libertad, si no es así, les corresponde renunciar. Esos son los comentarios que tenemos inicialmente. Mario Redondo y Fabricio dice, el viceministro ha sido exitoso este modelo. Hay un dato que el viceministro dice, somos uno del cuarto régimen más… Que más prisionaliza. Que más prisionaliza a personas. Bueno, está en nuestra legislación. La forma de modificar nuestra legislación es yendo a la Asamblea Legislativa y planteando los proyectos para modificar el Código Procesal Penal en lo que no se está de acuerdo. Déjeme decirle, ayer hicieron circular el gobierno, una circular, decía, diez aclaraciones sobre la liberación de privados de libertad. El dato, y lo voy a decir, dice, al 2013 se liberaron por este régimen 15.503 personas. Eso da un promedio de 1.107 por año. Y en esta administración han liberado 4.556 por traslados y 1.439 por circulares. Eso da 2.998 al año. O sea, en esta administración se están liberando 2.000 privados de libertad, más por año que en los últimos 14 años. Eso definitivamente es un dato importante. Puedo hacerte una pregunta. Pegado a esos datos, ¿no tenés también el dato de cuántos han sido sentenciados para ingresar al sistema? Porque yo creo… ¿Cuántos? ¿Cuántos han sido sentenciados para ingresar al sistema? No, no lo dices. Estoy basándome, estoy dando un dato del documento oficial que dio el gobierno ayer. Y ese dato demuestra, ahí no venía eso que usted me está diciendo, ese dato demuestra que esta administración ha liberado 2.000 privados de libertad, más al año que los anteriores. Y me refiero al documento y di las cifras exactas. O sea, yo me baso en datos. Déjeme decirle acá. El problema, y aquí yo vengo en defensa de las comunidades y de la gente, el problema es que no tenemos una política de contradicciones, el problema es que no tenemos una política para atender a los ninis, el problema es que no tenemos en este gobierno una política para erradicación de precarios, que son bombas de tiempo y caldos de cultivo. Y todas esas cosas, si usted las combina, le hacen un combo que es nefasto para la seguridad de la gente. El problema es que tenemos un proceso penal que difícilmente logra condenar a alguien que incurre en un delito, y entonces tenemos a la gente atada de pies y manos frente a la delincuencia. Y eso es lo que yo vengo a decir aquí. Usted puede decir, aplique una pena alternativa. Bueno, el problema es que los están liberando y en algunos casos no se le está aplicando una sanción. Y esta gente sigue haciendo de las suyas y la gente es la que está pagando las consecuencias. Yo quisiera aportar algo acá. Vamos a ver, vamos con la réplica del dato de las dos mil personas más por año. Voy con don Fabricio y con don Marco Benicio y hay dos comentarios más. Por eso es que es necesaria la rigurosidad. Esos datos tienen esta particularidad, es una cuestión de estadística. Diputado Rodondo, sí, 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 no, no, es que son verdad, son verdad, pero tengo que aclarárselo. En el año 2000, del año 2010, cuando empieza el gobierno de la señora Laura Chinchilla, la población penitenciaria era de más o menos nueve mil personas. En el año 2014 era casi de quince mil. Entonces, es una cuestión de pura estadística. Si tenemos muchas personas, un determinado número de personas en el sistema institucional, van a pasar proporcionalmente un número determinado a los semi-institucionales. Si tenemos nueve mil personas en las cárceles en un año y en cinco años después hay quince mil, es obvio porque es pura estadística que van a tener que haber más traslados a los centros semi-institucionales porque estos traslados son dinámicos. Depende de cuántas personas hay en las cárceles para poder pasarlas a los centros institucionales. Pero los triplicaron. Eso es, esa es la razón, esa es la única razón. Pero los triplicaron. Fabricio Alvarado, tenemos dos comentarios. Yo tengo un aporte a propósito de una nota que sale de uno de los medios de este país, específicamente AM Prensa, un medio digital. Y pues ellos hacen, y yo quisiera aportar aquí esto, creo que todos tenemos claro que el sistema judicial permite que una persona sea liberada cuando cumpla la mitad de la condena, dependiendo de su comportamiento, dependiendo si ha estado trabajando en prisión. Y luego, como bien decía uno de los comentarios, de un riguroso proceso en el cual tiene que ver el juez de ejecución de la pena. Es decir, el caso se lleva, hay un fiscal, hay un defensor que propone la liberación de esta persona cuando cumplan la mitad, y el juez de ejecución de la pena es el que define si al cumplir la mitad de la condena, esta persona en efecto puede salir. Ahora, la pregunta que yo me haría es, ¿está el Ministerio de Justicia tomando en cuenta ese criterio? Es decir, están liberando personas que hayan cumplido con la mitad de la condena. El dato que da es muy interesante, y por lo menos lo atribuye al Ministerio de Justicia, dice, de acuerdo con datos del Ministerio de Justicia, a partir del 4 de enero de 2016, se excarcelaron a 1.072 reos bajo la circular 05-15 de esa entidad. Ellos fueron condenados a 7.116 años de prisión en total, sin embargo, únicamente purgaron 2.191 años de condena, ni la tercera parte del tiempo. Y en otra parte de esta nota dice, dos hombres pasaron apenas un día en prisión como parte del cumplimiento de su condena. Los dos hombres recluidos en los centros de Cartago y San Rafael fueron condenados por lesiones graves y comercio de drogas a 5 y 4 años de prisión, pero por el beneficio salieron el 3 y el 24 de mayo, apenas un día después de haber ingresado al centro penitenciario. Este es el dato que da. Ahora, quiero aportar esto. Ciertamente, si nos basamos en la estadística, usted dirá, son los menos, es la minoría, pero no podemos calificar de exitoso una política cuando, perdóneme, liberamos a una persona que tenía antecedentes y que fue condenada por delitos sexuales contra menores de edad y esta persona va y abusa de un niño de 8 años. Entonces, ahí es donde no me pueden decir que soy populista porque estoy indignado, porque personas como menores de edad, como madres de familia, son nuevas víctimas, y repito, y perdóneme que me enfoque una vez más en esto, pero son nuevas víctimas y dónde están los derechos de esas personas que no eran parte de la lista de víctimas. Tenemos ciertamente, conozco personas que están en la cárcel y que conozco personalmente y tal vez deberían estar afuera, pero perdóneme, ¿cómo entonces encontramos ese equilibrio que a mi criterio no se ha encontrado en el Ministerio de Justicia para no enfocarnos sólo en los derechos humanos de los privados de libertad, sino también en los de las víctimas? Yo he insistido en el problema de la percepción y lo que hacemos nosotros con la percepción. Si nosotros creamos ese ambiente hostil, producto de lo que comunicamos, pues hostilidad es la que vamos a tener. Porque no podemos quedarnos callados. No, 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 pero es que también para esos efectos quiero hacer mención a dos comentarios que hicieron tanto Don Mario como Fabricio. Vea que Don Mario muestra una cifra del crecimiento en cuanto al paso del régimen semi-institucional, pero no se compara con el crecimiento en la cantidad de personas que ingresan al sistema. Eso genera un cambio abismal. Y por el otro lado, el caso que nos está hablando Fabricio no es un caso que le competa al Ministerio de Justicia. ¿Por qué? Porque es un caso que está en los procesos judiciales. Eso es una responsabilidad del Poder Judicial, no del Ministerio de Justicia. Sin embargo, si lo seguimos transmitiendo, la gente va a creer que todo lo que está pasando es culpa del Ministerio de Justicia. Y por esa razón tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de la percepción. Y otra cosa muy importante. Nosotros estamos perdiendo de óptica el derecho de las personas a poder reivindicarse. Los estamos condenando para la eternidad. En otras palabras, estamos partiendo del principio de que la persona que entra a un régimen penitenciario tiene que convertirse por eterna. O sea, le estamos aplicando la pena a perpetuidad cuando en realidad debiéramos de luchar para poderle brindar a estas personas los espacios para que puedan reintegrarse a la sociedad. Ese debe ser el tema. Y ahí es donde debemos de enfocar las baterías. Hay un comentario, pero es una pregunta también que alude al diputado Mario Redondo de una vez para que tengan la oportunidad, porque nos quedan minutos. A ver, el comentario es de Jorge Martínez, tal vez si lo tenemos ya en pantalla. Dice, señor Redondo, propuestas concretas, no sólo crítica, propuestas también. Eso dice Jorge Martínez. Y The Punisher dice, el país más seguro no es el que más policías tiene, es el que menos delincuentes produce. Mario Redondo, tal vez porque hay alusión a usted directamente. Y también por lo que lanzaba Marco Vinicio Redondo. Tengo que concentrarme muy bien en los apellidos. Dos redondos y dos marcos. Sobre el tema de que se están condenando a las personas que están en las cárceles eternamente. No, no, no. Nuestro sistema procesal penal le da enormes oportunidades a la persona que delincuente tiene. Puede descontar muchísimo. El problema de quien se ha olvidado, el sistema procesal penal es de la víctima. La víctima es la desamparada en estos procesos y cada vez tiene menos posibilidades. Aquí parece que el sistema opera nada más para favorecer al delincuente y no para defender a la víctima. Y esa es nuestra preocupación, sinceramente. Propuestas varias. Le he mandado varias notas al presidente de la República. Le dije, trate de negociar el crédito con el BIP. Está pagando un montón de plata en consultorías que podría estar usando en acondicionar mejor cárceles. Le propuse, manden este presupuesto extraordinario. Y hoy es ocho. Estábamos en un desayuno hoy es ocho con el presidente y el consejo de gobierno. Les preguntamos dónde están las prioridades. O sea, si hay interés en mejorar el hacinamiento de las cárceles, ¿por qué no tenemos en el presupuesto extraordinario las propuestas? Y voy a emocionar en ese presupuesto extraordinario. Para darle más recursos al Ministerio de Justicia para que pueda acondicionar las cárceles. Tercero, propusimos igualmente un mecanismo de urgencia que está en el artículo 80 de la Ley de Contratación Administrativa para que la construcción de cárceles se haga más ágilmente. Le propusimos una cuarta opción. Y tengo una reunión, estuve la semana pasada con el ministro de la Presidencia, tengo una reunión con la ministra de Justicia y el ministro de Seguridad, que dentro de la Ley de Sociedades, el impuesto a las sociedades, incluyamos un porcentaje importante para hacer de nuestras cárceles lugares de rehabilitación. Nosotros estamos a favor de la rehabilitación. Nosotros lo que no estamos a favor es de dejar desamparada a la gente en los barrios, en las calles, por criterios que no son los mejores a la hora de aplicar esto. Por una liberación que ya lo vimos, según los datos del mismo gobierno, es el triple de privados de libertad que liberaban en los años anteriores. Es el triple porque la población aumentó el doble. Claro, por esa razón es una cuestión estadística, Mario. Bueno, el problema con esto es cuando uno piensa que las soluciones solo son las cárceles. Las soluciones no pueden ser solo las cárceles. Nosotros tenemos que hacer reformas legales para reducir penas en algunos casos. En Estados Unidos se está haciendo. El presidente Obama está promoviendo una importantísima reforma a la justicia criminal. No podemos seguir teniendo gente de menos de 34 años que es primaria por cometer delitos menores a que estén 5, 6, 7 u 8 años en la cárcel porque eso tiene efectos criminógenos enormes. El problema de esta visión, de pensar que la solución es solamente hacer cárceles, es síntoma, como decía el Papa Francisco, de una cultura del descarte y del desecho, de desechar a la gente que nos resulta desagradable. Y a eso no podemos llegar. Nosotros tenemos que bajar esas tasas de prisionalización y para eso necesitamos hacer reformas legales. Hay que mejorar las condiciones de infraestructura porque es nuestro deber, porque la gente que está ahí está a cargo del Estado y necesita tener condiciones dignas. Pero sobre todo necesitamos hacer reformas legales. Esta es una responsabilidad compartida para que haya conductas que tengan penas distintas a la prisión y, por supuesto, seguir apostando por todo el tema de la prevención. Por eso es que el proyecto del BID, el préstamo del BID, no se puede destinar solamente para hacer infraestructura de cárceles, porque está destinado también para hacer los centros cívicos que son espacios, sobre todo en comunidades más vulnerables, que generen oportunidades a muchachos en arte, en teatro, en deporte, etcétera. Entonces, la respuesta a esto es, sí, hay que construir más infraestructura, pero sobre todo nosotros tenemos que hacer reformas legales para replantear un sistema penal que ha sido absolutamente ineficaz y absolutamente perverso, porque lo que ha hecho es meter a la gente a la cárcel y gente pobre, que es lo que a veces no entendemos, el 70 por ciento de la gente que está en las cárceles es gente que ya estaba previamente en situación de vulnerabilidad y marginalidad. Eso tenemos que pararlo, no hacerlo es perverso. Tenemos el tema del Canal Seco que sigue después de este debate, tenemos que irnos, pero les agradezco muchísimo… Lastimosamente, está bueno. Les agradezco, está bueno, está bueno y tenía que seguir. Y da para más. Y da para más. Muchísimas gracias a Marco Vinicio Redondo, a Fabricio Alvarado, a Mario Redondo y al viceministro Marco Fioli. Vamos a una pausa, ya venimos con más. Muchas gracias. Gracias.